Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Seguimos un poquito malitos, pero tenemos toda la actitud de seguir trabajando y haciendo videos del interés de todos ustedes y el día de hoy les voy a enseñar cómo pegar los vivos a un pantalón con traba es muy sencillo, les he mostrado en otros videos, en la lista de reproducción que tengo en el canal que se llama Tips de Confecciones de Canon JCSR ahí vas a poder encontrar cómo pegar los vivos cómo pegar los vivos con cierre hacer las bolsas, vivo de media pulgada vivo simulado, esa es una bolsa simulada con dos vivos, más o menos de un cuarto con una traba en medio, vamos a pegarlos y les voy a mostrar cómo es que lo hago yo primero lo que yo voy a hacer es es importante la plancha, yo sé que para producción es más difícil y más tardado pero para mí es importante marcar el quiebre del vivo por mitad de los cuatro yo ya tengo marcado el quiebre de los cuatro vivos también tengo marcado de una vez lo que es el quiebre de lo que va a ser la traba y pues bueno por ejemplo este pantalón tiene stretch, estira el cliente pues no le pone refuerzo de entretela en lo que es este la pinza esto es a consideración de cada uno en las telas que se estiren lo ideal sería que llevar un refuerzo de entretela pero en producción muchas veces por minimizar costos pues termina quitándole ciertas cosas que en confección nos pueden facilitar vamos a hacerle la pinza al pantalón para poder plancharla y cargarla hacia un costado recuerden que la mayoría de las pinzas va en un consumo arriba de tres octavos y tienes que desvanecer a cero con puntada en el dos y medio esta tela estira y es lo que les comentaba estira tanto para un lado como para otro sin embargo el cliente lo pidió sin entretela y pues bueno al cliente lo que pida vamos a rematar al inicio y desvanecemos a cero ahí está hemos desvanecido a cero vamos a hacer la otra pinza una vez que tenemos ya hecha la pinza la pinza la vamos a cargar hacia el costado y le vamos a poner un poquito de plancha a lo mejor esto no se puede hacer en producción si es que no te lo pide el cliente pero esto ayudaría muchísimo la plancha ayuda muchísimo para que se quiebre la tela para que puedas coserlo de mejor manera se asiente muy bien y ahora vamos a trazar una línea aquí para dividir lo que es el consumo de un cuarto de arriba y de abajo para la colocación del vivo con la traba para lo que es la colocación del vivo esto lo podrían preparar en producción en cadena sacando lo que es el tamaño ya exacto de lo que es la traba lo dividen por mitad ponen una plomo y lo empezarían a fijar para que para que obviamente este vivo se fije de esta manera y cuando voltee pues ya quede de esta manera vamos a hacerlo en producción yo empezaría a colocar lo que es el vivo marcaría lo que es el vivo por mitad y pondría lo que es esta marca entre las dos líneas de la traba y todo esto lo prepararía por separado antes de la colocación del vivo eso lo estaría yo haciendo en cadena así lo haría yo bueno vamos a empezar a poner lo que es primero el vivo de abajo pueden marcar con un marcador de cera gis greda lo que ustedes quieran los tres puntos básicos que sería lo que es el inicio la mitad y lo que es el final más o menos por cada lado le sobra alrededor de media pulgada a tres cuartos esta te la estira así que iniciaremos ahí vamos a dar un pequeño remate ahí está y de ahí vamos a llegar simplemente a lo que es estirar el vivo y vamos a coser exactamente a la mitad que sería un cuarto ahí está podemos marcar con el marcador de cera exactamente a donde vamos a llegar porque esa misma distancia es la que debe de tener el otro vivo una vez llegando igual rematamos vamos a poner el otro vivo el que tiene la traba encontrado vean como lo habíamos fijado nosotros todo esto se haría en cadena sin problema hasta este punto vamos a fijar lo que es el vivo por eso es que marcamos este inicio el de en medio y podemos marcar también el final para que coincidan y recuerden que la abertura entre una costura y otra es lo que va a permitir voltear el vivo como debe de ser vamos a coser ahí vamos a hacer un pequeño remate y de ahí tenemos que coser igual a la mitad de lo que es el vivo que sería un cuarto de consumo podemos marcar también lo que es el final para que de esta manera las costuras nos queden pareja nos queden alineadas si tuviera refuerzo de entretela lo que es la parte del trasero tendría más firmeza y podría quedar mucho mejor ahí tenemos ya lo que es los dos vivos cosidos ahora hay que hacer la abertura para poder cabecear bueno tenemos que hacer un corte en medio de los dos vivos y recuerden que tienen que cortar en diagonal exactamente hasta donde llegue la costura porque va a ser la única manera en la que van a poder voltear los vivos para poder hacer la costura de cabeceo bueno ya está ya hemos volteado lo que son los vivos a muchas personas se les puede dificultar lo vamos a voltear otra vez para que veamos como estaba está así tenemos ya lo que es el corte en medio y lo que son los cortes en diagonales a donde inicia y termina la costura tenemos que voltear los dos vivos es muy importante que las uniones correspondan a lo que es el ancho de los vivos que nosotros vamos a querer una vez que vemos que esto va a quedar parejo tomamos un lado y lo vamos a cerrar muy muy importante checar que los dos vivos queden completamente parejos que no queden encimados porque esto es lo que le va a dar calidad a tu trabajo hacemos el cerrado de una parte vemos que aquí quedó parejo ahora hacemos el cerrado de la otra parte igual aquí este este vivo de este pantalón no lleva pespunte de carga así que todo va a ir asentado con plancha ahí tenemos nos aseguramos de que esto forma un rectángulo perfectamente bien ahora lo que tenemos que hacer es ponerle su tapa vamos a ponerle una tapa y por último estaremos pasando lo que es una costura de obra primero cosemos exactamente aquí donde es la costura del vivo no más arriba no más abajo sino exactamente por la misma costura primero de un lado y aquí del otro lado es muy importante que ustedes verifiquen que los dos vivos queden pesados porque a lo mejor esto lo pueden coser un poco más arriba y entonces aquí les va a quedar abierto tengan mucho mucho cuidado con eso nos aseguramos de que los dos vivos quedan completamente pesados y cosemos por ahí lo único que nos faltaría a nosotros es pasarle todo el contorno con una over de cuatro hilos y una vez que tenga la over de cuatro hilos podríamos asentar ya con nuestra plancha lo que es nuestro vivo vamos a ver ya como queda asentado con la plancha si es como vamos a cerrar el video con la visita de este precioso gato que ya me está apresurando porque ya es noche y quiere que lo vaya a consentir ¿verdad Itachi? que pasa pizioso hermoso hay mucho amor mucho amor mucho amor ya gordosidad perdón gatosidad bueno y así es como quedan los vivos terminados ya planchados aquí obviamente podemos checar si realmente las pinzas estaban bien centradas parece que me quedó un poquito desfasado pero esto tiene que ver con los tres puntos que marca pues la persona del corte tenemos uno y tenemos el otro están prácticamente desfasados como por un octavo un cuarto esta tela estira muchísimo y así es el resultado final así que ok amigos de YouTube espero que les haya gustado y servido de algo el video que les acabo de mostrar el día de hoy referente a como poner un vivo una bolsa simulada en el pantalón con una traba a la mitad si te gustó el video por favor regalame un pulgar arriba nada te cuesta y a mi me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés próximamente también estaré publicando más videos sobre el proceso de este pantalón estaremos preparando lo que son las bolsas delanteras estaremos preparando lo que es el cierre con la hojalera y por último estaremos cerrando el video con lo que es el pegado de la pretina que tan difícil es lo van a checar en los próximos videos ahora si nos vemos hasta la próxima adiós